El origen de Batec va muy ligado a mi historia personal. Hace casi 20 años que voy a enseñar ruedas y las ayudas técnicas que me encontré me daban soluciones poco prácticas y parciales y empecé a hacerme mis propios productos que me cambiaron la vida. Por eso en 2006 decidí fundar Batec Mobility. El Batec Mobility es una empresa creada por personas con discapacidad que emplea personas con discapacidad y cuyo objetivo es revolucionar la movilidad de los usuarios de silla de ruedas para que puedan tener un estilo de vida equiparable a las personas sin discapacidad. El Batec es un producto que se acopla a nuestra propia silla de ruedas de una manera muy fácil y rápida, lo que nos permite convertirla en un triciclo ampliando nuestra movilidad. El Batec es fácil de usar, no renuncia a tu propia silla de ruedas y sobre todo es rápido el anclarte y desanclarte. Tendríamos un dos en uno. Además el Batec es bonito, divertido y no por ir en silla de ruedas se nos atrofia al gusto. Hoy Batec emplea más de 40 personas, la habitan de ellas con discapacidad y además situadas en puestos clave de la empresa. En realidad lo más gratificante, aparte de haber conseguido llevar el proyecto adelante, pues exportar prácticamente a todo el mundo, en realidad lo más gratificante es haber conseguido mejorarle la calidad de vida a tanta gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!